El servicio de cajeros, RCNET o kioscos electrónicos facilita a los saltillenses el obtener de nuevo algún acta civil y en Saltillo contamos con seis repartidos en la ciudad. Sin embargo, Ciudadanos han reportado que los que se encuentran en Plaza Patio se encuentran fuera de servicio, haciendo que los usuarios tengan que buscar otro cajero. Y la realidad es que los cajeros de estos servicios no se encuentran cercanos entre sí. Así que para que la ciudadanía no dé vueltas para nada, ahora ya saben que al menos los de Plaza Patio están sin funcionar hasta nuevo aviso. Con imágenes de información para Tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil. ¡Suscríbete al canal!